Bueno, encantado de estar aquí y gracias por participar nuevamente. Mi nombre es Xavier Domínguez. Yo soy el líder del departamento de Customer Success para Cyber Security. Me acompaña un miembro de mi equipo, Álvaro Jiménez. Y creo que voy a ser uno de los pocos que no les va a hablar de inteligencia artificial, pero les voy a hablar de Cyber Security. Entonces, ¿de qué va esta parte de la sesión? Yo aquí voy a cubrir un producto que hemos anunciado también muy recientemente, en conjunto con Copilot, que se llama Security Exposure Management. Y es un producto que anunciamos justamente hace dos semanas. Y lo que voy a hacer antes de ir a la demo es que voy a hablar un poco del contexto. ¿Cuál es la problemática que lleva a las organizaciones a pensar en tener un producto como este? Hablaremos un poco de la evolución en lo que tiene que ver con la gestión de vulnerabilidades, que es el precursor a lo que deberíamos llamar gestión de exposición. Y entonces después ahí vemos un poco los grandes pilares del producto y una pequeña demo de cómo funciona. Bueno, dicho eso, hablemos entonces de la problemática. Yo creo que a lo largo de las sesiones que se han ido dando el día de hoy, pues ya hemos tocado en algunos de los puntos. Entonces los iré resumiendo como sea posible. Lo primero es el incremento de la superficie de ataque. El incremento de la superficie de ataque en lo relacionado con gestión de vulnerabilidades o gestión de exposición tiene que ver mucho con la evolución de esa superficie de ataque. Y aquí básicamente lo que estoy diciendo es que si vamos 20 años atrás, la superficie de ataque era básicamente compuesta de firewalls, de servidores, de PCs. Y eso es lo que tenemos que gestionar. A medida que adoptamos nuevas tecnologías, a medida que las empresas también cambian sus modelos de negocio y empiezan a apostar por adopción del cloud, por, por ejemplo, aplicaciones SaaS, por modelos de gestión de datos modernos, pues el tipo de assets y el tipo de elementos que tenemos que monitorizar también evoluciona. Y es por eso, por ejemplo, que vemos allí, que ahora hay cosas como IoT, como código, dispositivos móviles, aplicaciones SaaS, que ahora tenemos que gestionar. Y la particularidad que tienen estos nuevos assets es que están muy interconectados entre ellos. Y eso lo vincula al siguiente punto que ve en la slide, que tiene que ver un poco con la fragmentación en el ecosistema de cybersecurity. ¿Cómo los equipos de seguridad han atajado ese problema del incremento de la superficie de ataque? Que hemos ido adquiriendo nuevos productos que se encargan de gestionar cada uno de esos nuevos tipos de assets que tenemos que gestionar. Y el problema es que la mayoría de esas tools no se hablan entre ellas. Entonces tenemos una desconexión porque tenemos sistemas que están muy interconectados entre sí, donde es muy importante ver cómo se vinculan cada uno de estos assets y tenemos herramientas de seguridad que no son capaces de hacer esas correlaciones. Cuando tomamos esas dos cosas y las analizamos en el contexto de donde estamos ahora desde el punto de vista de equipos de ciberseguridad, tenemos un gran problema. Porque a mí me gusta decir que la ciberseguridad se ha transformado en un problema de datos. Y esto también ha sido recogido en algunas de las sesiones anteriores. El volumen de datos que están generando cada una de estas herramientas, y se hablaba de cuántas, de 70, de 60, dependiendo de la estadística que estemos usando, es increíble. Y no hay suficiente personal que sea capaz de analizar y extraer los insights adecuados. Entonces aquí lo que tenemos que tratar es de tener algo que sea capaz de analizar esos grandes volúmenes de información con los recursos limitados que tenemos, porque ya hablamos de que no existe suficiente personal, para ser capaz de priorizar y extraer los insights que son realmente relevantes, de tal forma que entonces ejecutemos las acciones de remediación que tenemos que lograr. Todo esto, en conjunto, pues lo que hace es que tengamos una fatiga de postura. Y aquí lo que estoy hablando básicamente es que lo que estamos en un modo reactivo. Si tenemos un problema de procesamiento de datos, tenemos ausencia de recursos para gestionar esos datos y para definir priorización y para incluso ejecutar actividades de remediación, pues los equipos de seguridad continuamente lo que estamos haciendo y actuando de forma reactiva. El incidente más crítico o el elemento más crítico será el que atajaremos. Y eso se ve reflejado claramente en los siguientes números, que por cierto además son números que vienen un poco de estadísticas internas, así como estadísticas externas que hemos realizado con algunos socios. Como ven, el número de assets que tiene que gestionar una empresa, pues se ha incrementado considerablemente en los últimos años. Y estamos hablando de que en promedio al día de hoy tenemos organizaciones que tienen que gestionar más de 300.000 assets. Y esos assets no solo son servidores de IPC, como muestra la slide, donde estamos hablando de, por ejemplo, interfaces programáticas, de aplicaciones SaaS, de contenedores de datos, de dispositivos móviles, de identidades, y las identidades pueden ser identidades de usuarios, identidades de clientes, identidades de máquinas, identidades compartidas, certificados, secrets, si pudiera seguir creciendo. Cada uno de esos elementos es un asset. Y pensaríamos que el incremento de exposición sería correlacional, pero no, realmente no lo es. Por cada asset que descubrimos, es dos veces el número de potenciales exposiciones. Y pensemos que exposición es básicamente un riesgo que puede haber de que ese asset pueda ser vulnerado. Entonces ven allí casi 900.000 potenciales exposiciones. Y el problema también que se ha dado, producto de la evolución de las tecnologías, tiene que ver que si otra vez fuéramos 25 años atrás, mis exposiciones eran vulnerabilidades. ¿Y qué eran vulnerabilidades? Lo que el fabricante me decía, que tenía que parchear, porque desde el punto de vista de inteligencia amenazas, pues eso podía ser explotado por un atacante. Y a mí lo que me tocaba es aplicar un parche, aplicar una actualización. Pero la exposición ahora, o los riesgos de exposición, no solamente son esas amenazas que tengo que parchear, son configuraciones que no están correctamente aplicadas, son controles de seguridad que no están correctamente gestionados, son cuentas de servicio que tienen más permisos a los necesarios, y pudiera seguir hablando de diferentes tipos de exposición. Y entonces todo eso en conjunto, más los problemas que escribí anteriormente, pues se traducen en que el tiempo medio que nos toma como equipo de seguridad para aplicar una remediación a una determinada exposición, es de 58 días. Lo positivo es que en los últimos años, pues esto ha venido reduciéndose. Creo que el año anterior, esto es 2023, el año anterior era alrededor de 62 días, o sea que hemos ganado cuatro, pero sigue siendo un tiempo relativamente muy alto, elevado. Entonces, la idea y el producto que les venimos a presentar hoy es justamente una herramienta que trata de ayudarlos a priorizar cuáles son esas actividades de remediación que tienen que ejecutar, de tal forma que podamos reducir ese tiempo, al menos para aquellos elementos que sean más críticos, y con los recursos limitados que tenemos. Vale, les hablaba un poco de cómo el mercado, cómo la industria ha tratado de solventar este problema. Y todo empezó por la gestión de vulnerabilidades. Y hacía referencia a eso que hacíamos hace 20 años, creo que al principio María habló de los Security Tuesdays, de los parches que teníamos que aplicar más a mes. En ese momento, gestión de vulnerabilidades, gestión de posiciones relativamente sencillas, hasta cierto punto. Mis fabricantes con cierta frecuencia, en función de Thread Intel, pues me indicaban cuáles eran esas vulnerabilidades que tenían mis activos. Yo las priorizaba en función del riesgo que el fabricante me documentaba, y pues aplicaba los parches. Bueno, no en todos los casos, esos parches se aplicaban con la urgencia que era requerido, pero eso era lo que hacíamos. Si avanzamos unos cuantos años, lo que ha hecho la industria es transicionar un modelo ya más basado en riesgo. Razones. Primero, los tipos de assets que tenemos que gestionar, pues ahora son diferentes. Ya mencionaba esto, aplicaciones SaaS, certificados, identidades de máquina, identidades de usuario, identidades de cliente, la superficie de ataque incrementado. Ya no solo se trata de monitorizar esos assets y cuáles son las potenciales actualizaciones que tengo que aplicar, sino tengo que ver cuáles son las potenciales debilidades que tiene el asset, cuáles son las configuraciones que no están ajustadas a mejores prácticas, cuáles pudieran ser aquellos controles de seguridad que no se han aplicado, de tal forma de proteger ese asset. Y es por lo tanto que es necesario tener más contexto. Tener más contexto que pueda recoger de otra fuente de información. ¿Y por qué el contexto va a ser importante? Porque me va a ayudar a priorizar. Por eso es que ya se llama Risk-Based Vulnerability Management. El contexto me va a permitir definir el riesgo. Y por último, ya empezamos a hablar de la introducción de herramientas de validación de seguridad. ¿Por qué? Porque la herramienta de validación de seguridad lo que hacían era ayudarme, primero a validar que los controles una vez los había aplicado, se habían ejecutado, pero también como herramientas de validación de seguridad me podían ayudar a descubrir nuevas potenciales exposiciones. Y así hemos llegado a lo que ahora conocemos como exposure management. que lo que ha hecho es seguir dándole una vuelta al tema de incrementar superficie de ataque porque ahora hablamos de seguridad en la cadena de suministro, seguridad del dato de forma más generalizada. También empezamos a hablar de cosas como continuous assessment. Security validation era algo que ocurría en determinado momento. Lo ejecuto cada seis meses o lo ejecuto antes o lo ejecuto después. Continuous assessment se trata de que continuamente estemos descubriendo, identificando y realizando remediando esas potenciales exposiciones. Y también lo más importante de exposure management tiene que ver con conectar la data de negocio con el ejercicio que estamos haciendo. ¿Cómo somos capaces de identificar cuáles son aquellos activos críticos y sensibles para el negocio para que entonces yo pueda priorizar? Porque yo entonces puedo mapear dentro de mi mapa de elementos de la organización cuáles son mis aplicativos o mis servicios más críticos desde el punto de vista de negocio y ver cuáles son potencialmente los riesgos de las exposiciones a las que están sometidos. Si usáramos un ejemplo muy práctico y rápidamente al que podemos vincularnos todos, si tuviéramos una casa y nos pusiéramos en la perspectiva del defensor de la casa y queremos tratar de evitar que la casa sea vulnerada, pues lo que normalmente vamos a hacer es empezar a montar controles de seguridad. Nuevos productos de seguridad. Ahí vemos que montamos cámaras, alarmas, nuevas cerraduras, cerraduras inteligentes. Pero lamentablemente no importa el número de controles que implementemos, lo que va a ocurrir es que se abrirán nuevas vías de exposición. Puedo montar la cerradura más avanzada que quiera, pero si dejo la llave, si me pierde la llave, alguien puede tomar la llave y puede entrar a mi casa. Perfectamente. Puedo montar el fence más complicado que exista, pero si no soy cuidadoso y alguien me sigue cuando estoy entrando a mi casa, pues ya vulneraron la seguridad de mi casa. O puedo tener las ventanas más avanzadas y mayor seguridad del mundo, pero si la dejo abierta, pues alguien entrará. Entonces, de lo que se trata de Sposure Management es de primero ser capaz de hacer un inventario de activos, después ser capaz de identificar cuáles son los controles de seguridad que ya están aplicados y los que faltan, y después incluso mapear, que es lo más interesante, cuáles son los potenciales vectores de ataque que mis atacantes pudieran explotar. Porque desde mi punto de vista como protector, como defensor, pues yo apliqué controles, entiendo que todo está protegido, pero la idea es que continuamente pudiéramos identificar todas esas cosas que se nos están escapando. Entonces, imagínense hacer esto en una casa, lo complicado que puede hacer, Sposure Management lo que puede hacer es esto en toda la organización, en todo ese rango diverso de assets de los que estábamos hablando. Si viéramos esto muy aplicado a lo que estoy demostrando aquí de una casa, imagínense una ciudad, tengo 100 casas, 200 casas que tienen potenciales riesgos totalmente diferentes, pero no solo son casas, sino que tengo edificios, tengo oficinas, tengo fábricas que tienen riesgos, controles y potenciales vectores de ataque diferentes. ¿Vale? Yo aquí voy a hacer referencia un poco a lo que comentaban antes mis compañeros de XDR. Yo creo que la industria de forma generalizada ha hecho un buen trabajo de transicionar a un modelo donde entendíamos que uno de los challenges que tenían los equipos de seguridad era cómo recogían datos, de muchas herramientas para facilitar la gestión de amenazas desde el punto de vista de la detección y la respuesta. ¿Vale? Que eso es lo que hace XDR. Lo que estamos proponiendo con esta consola y también la industria se está moviéndose allí es cómo podemos hacer lo mismo pero en lo que tiene que ver con identificación y protección. ¿Cómo podemos recoger información de múltiples fuentes de datos para ayudar a que las organizaciones puedan gestionar mejor su postura de seguridad? Identificar qué controles faltan y qué controles tienen que aplicar para reducir el riesgo de la organización. Y eso es lo que Security Sposure Management se trata. Los tres grandes pilares o las tres grandes cosas que ofrece el producto es, primero, descubrir su superficie de ataque y hacer esto de forma dinámica. Segundo, ayudarles a documentar cuál es su postura de riesgo y ayudarles a posicionarse la perspectiva del atacante. Y los atacantes piensan en gráficos, los atacantes piensan en rutas de acceso, no piensan en listas. A la atacante le importa muy poco cuál es la lista de activos o la lista de servicios o la lista de usuarios. Lo que intentan buscar es cuál es la potencial vía de acceso que explotando varios activos me va a permitir llegar a la información sensible o al servicio sensible. Y queremos que sean capaces de hacer esto de forma confiable. Y por allí les voy a explicar a muy alto nivel antes de ir a la demo cómo funciona el producto. El producto lo que hace es conectarse por supuesto a una serie de herramientas que tiene Microsoft que están disponibles en cada uno de estos dominios de Cyber Security pero también se conecta a herramientas de tercero. Un poco construyendo lo que se ha dicho anteriormente en las sesiones entendemos que los clientes usan otros productos y que tenemos que ayudar a los clientes a poder ser capaces también de consumir esta información. Y lo que hace es recoger data del activo de cómo está siendo usado cómo está configurado cuáles son los controles de seguridad que tiene cualquier finding de seguridad que sea relevante o su estado de salud normaliza toda esa información la condensa y la presenta en un gráfico. De tal forma que ayudamos a los equipos de seguridad no solamente a tener una idea clara de cómo todos esos activos están presentes en la organización y qué fuente de información yo puedo extraer de cada uno de estos dominios que me ayude a entender la postura de seguridad de un dispositivo las configuraciones de seguridad de un dispositivo o por ejemplo las potenciales vulnerabilidades de ese mismo dispositivo sino que ese mismo gráfico yo lo puedo usar además entonces para empezar a ver cuáles son esas rutas o esos vectores de ataque que en este caso un workload crítico o un servicio crítico en mi organización me interesa monitorizar. Y es por eso entonces que decimos que el producto pues les permite hacer tres grandes cosas y le doy paso a Álvaro entonces para que hagan la demo. La primera gestionar superficie de ataque Segundo hacer análisis de rutas de acceso de cómo los atacantes van a poder accesar a esos servicios críticos y tercero tener una función de reporte que ayude a los equipos de seguridad a entender qué trabajo están haciendo cómo ese trabajo está teniendo impacto en iniciativas desde el punto de vista de seguridad y para que también se pueda entonces documentar cuál es el retorno de inversión que esta herramienta está teniendo. Dicho eso entonces Álvaro ¿por qué nos muestras un poco de qué va esto de Attack Surface Management y cómo podemos tener visibilidad de un grupo importante de activos diferenciarlos por sensibilidad al negocio y por tipo activo? Perfecto Javier bueno os presentamos la consola de Exposure Management que nos presenta una visión unificada de toda nuestra superficie de ataque para entender qué es lo que tenemos y qué es importante para nuestro negocio con la herramienta podremos gestionar fácilmente nuestra superficie de ataque así como tener una visión global y completa de todos nuestros activos ¿qué nos encontramos dentro de la herramienta de Exposure Management? bueno pues tenemos información general sobre nuestros activos iniciativas de seguridad priorizadas para nuestra mejora continua métricas de seguridad para medir el impacto de nuestros equipos flujos de eventos relacionados con la exposición y herramientas gráficas que nos van a permitir investigar nuestros activos y sus relaciones todo esto es gracias a nuestro Enterprise Exposure Graph que es un modelo de datos donde se añaden se normalizan y se almacenan todos los eventos relacionados con nuestros activos es difícil proteger algo que no podemos ver ¿correcto? en este caso vemos que es crucial tener una buena visibilidad de nuestra superficie de ataque como podemos ver no sé si el vídeo creo que el vídeo no está ahí está vale bueno como vamos a ver ahora vale tenemos diferentes inventarios vale en este caso por ejemplo tenemos un inventario de dispositivo donde clasificamos nuestros dispositivos por criticidad e impacto en el negocio también tenemos un inventario de identidades y próximamente tendremos un inventario de aplicaciones para también clasificarlas por el impacto que tenga en nuestro negocio Exposure Management recopila información de diferentes fuentes y las aglutina en un único origen confiable estamos viendo ahora mismo el overview y ahora pasaríamos a la parte de los dispositivos bueno comentaros también que la funcionalidad de gestión de activos críticos de Exposure Management nos permite clasificar y etiquetar todos nuestros dispositivos en base a una criticidad nosotros hemos diseñado una serie de clasificaciones en las que podemos clasificar todos nuestros dispositivos mediante su nivel de criticidad por ejemplo tenemos clasificaciones de servidores de adfs o servidores de exchange sccm o controladores de dominio estas clasificaciones pueden ser modificadas por nosotros podemos modificar esa criticidad que aplicamos a los dispositivos pero también además podemos crear nuestras propias clasificaciones personalizadas poner un nombre aplicarle un nivel de criticidad y con una query aplicar esta clasificación a nuestros dispositivos automáticamente toda esta información es crucial para identificar las rutas de ataque gracias Álvaro bueno yo creo que aquí me vale la pena resaltar dos cosas primero es como dinámicamente esto ocurre producto de las conexiones a todas esas fuentes de información herramientas de Microsoft y de terceros además como la herramienta incluye ya inteligencia para determinar la criticidad del activo que la podemos modificar podemos crear nuestras propias reglas y como eso después a posteriores puede usarse para hacer ese mapeo de rutas de ataque entonces bueno veamos un poco entonces un ejemplo de ese análisis de rutas de ataque aquí vemos un activo de SQL crítico donde podemos ver su estado y todas las vulnerabilidades críticas que tiene asociadas la herramienta nos permite discernir quién o qué puede ser un riesgo para nuestros activos críticos en este caso como vemos hemos identificado un usuario que puede acceder a nuestro activo ¿de acuerdo? es difícil descubrir todas las rutas de ataque que pueden poner en peligro nuestra organización ¿correcto? en lugar de centrarnos en las vulnerabilidades individuales de cada activo Exposure Management emplea análisis de rutas de ataque para descubrir todas las debilidades que puede utilizar un atacante para explotar los movimientos laterales dentro de nuestra organización y alcanzar sus objetivos en este caso podemos ver todos los caminos de ataque que hemos identificado en los que podemos ver que hay ataques perdón hay rutas desde cloud to cloud on premise to cloud o cualquier posibilidad viable para el atacante acceder hacia nuestro activo también si elegimos una de estas rutas de ataque podemos ver el paso a paso que debería ejecutar el atacante para acceder a nuestro activo si pinchamos en uno de estos paso a paso podemos ver cada salto que debe realizar el atacante de acuerdo para acceder también como podéis ver tenemos recomendaciones donde nos darán sugerencias para poder cerrar estos pasos a pasos y así proteger nuestro activo de estas rutas de ataque como ha comentado Javier antes toda esta información se recopila a través de los conectores de nuestras herramientas de seguridad pero también estamos incorporando conectores de terceros como vais a ver también tenemos conectores de de ServiceNow por ejemplo y Qualys pero en el futuro iremos incorporándonos más yo creo que aquí hay dos cosas que resaltar y bueno ya estamos aproximándonos al tiempo una es como esa experiencia a la que ya estamos muy acostumbrados que está disponible por ejemplo en Sentinel o en XDR que lo que busca es darme cuál fue la ruta del incidente ahora la podemos trasladar al ámbito de identificación y protección yo puedo ver la ruta de que el atacante pudiera explotar y como yo entonces tendría que proteger a mis activos y además me hace recomendaciones bien prescriptivas de cuáles son las cosas que yo tendría que implementar o que tendría que hacer para cerrar esa potencial ruta de ataque vale entonces y ya por último lo importante es que podamos medir el impacto de lo que estamos haciendo y este es el otro bloque de capacidades que tiene Sposure Management que tiene que ver con el tracking de las iniciativas o como la postura de seguridad de la organización está mejorando y está siendo optimizada entonces Álvaro muestranos un poquito esos reportes y esas capacidades que tienen para guiaros a vosotros y a vuestros equipos de seguridad en una mentalidad de gestión continua de la exposición a amenazas os presentamos las iniciativas de seguridad con las iniciativas de seguridad podréis diseñar y planificar una superficie de ataque y centrar a vuestros equipos en los aspectos más cruciales de vuestro negocio tenemos dos tipos de iniciativas de seguridad las de dominio y las de amenazas en las iniciativas de dominio podremos encontrar recomendaciones de seguridad por ejemplo para proteger nuestro código para mejorar en nuestro nivel de madurez de Zero Trust o para proteger nuestros modelos de lenguaje en las iniciativas de amenazas están más basadas en actores y vectores de ataque donde podemos encontrar por ejemplo un ransomware específico o una campaña de phishing además de las iniciativas tenemos también métricas de seguridad que nos servirán para medir el impacto de nuestros equipos en las diferentes iniciativas ¿listo? bueno y ya para cerrar quería rescatar algo de los mapas de ataque es que es súper útil para los equipos de seguridad porque pudieran usar el producto para varias cosas por ejemplo si el equipo de seguridad está haciendo validaciones de security o está haciendo ejercicios de penetration testing por ejemplo o está haciendo ejercicios de compliance yo pudiera usar esta tool perfectamente para enriquecer esos ejercicios para ver cuáles son los diferentes activos que yo tendría que ejecutar un ataque de penetración o cuáles son esos diferentes activos por ejemplo donde yo tendría que hacer alguna verificación de compliance suponiendo que hay alguna regulación que así me lo exija entonces ya con esto cierro no voy a repetir los números fíjense que incluso mi slide dice 65 ya eso ha incrementado pero aquí lo importante es que el número de señales nos da una capacidad a Microsoft y sobre todo además teniendo en cuenta que este producto está nativamente integrado a cada uno de los pilares de seguridad de Microsoft o a los otros productos de Microsoft nos da la posibilidad de ayudarlos a tomar las decisiones correctas ya decía hace un momento seguridad el problema que tenemos es que se ha transformado en un problema de datos y Microsoft tiene una capacidad de analizar un volumen importante de datos para darles a ustedes los insights y las recomendaciones adecuadas de tal forma que podamos ayudar a sus equipos de seguridad a ser más eficientes y bueno ya con eso pues terminamos aquí vamos a pasar ahora afuera a un coffee break y donde van a tener también disponible a nuestros expertos para que puedan contestar cualquier pregunta de estos productos o cualquier otro producto de seguridad y también tienen disponible equipo de Surface si quieren experimentar y ya con eso muchas gracias y nos vemos más tarde muchas gracias aplausos ¡Gracias! Gracias.